¡Alecletamies! ¡Bienvenidos a mi mundo! El mundo de Claudette Yo soy Claudette Y estoy sola en casa Sí, amiguites Mis padres se han ido de cena Y me he quedado yo con toda la casa libre ¿Qué puedo hacer? ¡Ya lo tengo! Voy a cotillar en su habitación Pero no les digáis nada No se os ocurra hacer esto, Claudette ¿Qué puedo hacer? ¡Ya lo tengo! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la camiseta mi madre me va a descubrir cuando llegue hola siento que me quedo atrapada entre mi slime me pica oye pues me esta saliendo bastante bien el slime y se esta quedando bonito bonito lo que pasa es que con las burbujas se esta quedando un poco blanco osea blanco amarillo pero no transparente sino amarillo amarillo wow osea es que esto es lo que me pasa siempre me la quito una mano vale así y se me queda limpia no y luego cuando lo hago para quitármelo de esta y se me queda limpia la otra la tengo otra vez manchada que me pasa ya casi lo tengo mira si lo tengo es un slime que guay yu 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 Con uñas largas Adiós señoritas Claudetamis Me parece que me voy a ir al comedor A ver videos en Youtube Que es mucho más seguro Pero por si os habéis quedado con ganas de más Aquí os dejo unos videos Super divertidos No olvidéis suscribiros a mis dos canales El mundo de Claudet Y la vida de Claudet Darme un super like y compartir este video Con todos vuestros amigos Nos vemos en el próximo video